Buenos días chamacos, ¿cómo están? ¿Qué día es hoy? No los oigo Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino Camino sobre la mar Nunca persigui la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingravidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse De sol y grana al volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas El camino y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Caminante no hay camino Si no estelas en la mar Y hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten destino Se oye la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Murió el poeta lejos del hogar Le cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le dieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Cuando el jinjero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Creo que les quería de ver Cachorro, te encargo este segmento completo Ahí estoy con el Iñaki, mira Que salga el Iñaki, para que se vea Creo que quedamos a deber con esa Interpretación de Joan Manuel De Edición Serrat Es que es muy temprano La garganta está cerrada Entonces no puedes echar todos los kilos Qué bonita edición ¿De quién es la edición esta de las motos? Esta no la había yo visto ¿Es nuevo? ¿Es estreno en televisión o qué? Excelente, ¿ya llegó Mario? No, qué raro sería que estuviera aquí Qué bonitas fotografías Ando yo ahí en la Hasta aquí, cortas, ¿ok?